La depresión se cura con... Amigos La depresión se cura con... Con un balazo A ver, la depresión se cura con... ¿Con qué? ¿Con qué se cura, chicos? Con comida Con una soga Con tu mamá ¡Eh! ¡Respeta con memes! Con drogas Con Emi Con un balazo La depresión se cura con... Pene Con pene Con pene Con mi tío ¡No!